¡Qué grande dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios! ¡Vamos, dilo! ¡Qué grande dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios! Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoce a Él. Por eso el mundo no nos conoce, porque Él tampoco le conoce a Él. ¡Qué grande dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios! ¡Vamos, dilo! ¡Qué grande dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios! Por eso el mundo no nos conoce, porque Él tampoco le conoce a Él. Por eso el mundo no nos conoce, porque Él tampoco le conoce a Él. ¡Una mirada! Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. ¡Cuánto dicen amén! Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. ¡Y si tú vienes! ¡Y si tú vienes! ¡Y si tú vienes! ¡Y si tú vienes! ¡Y si tú vienes a Cristo Jesús! ¡Eso es así! Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. ¡Sólo Dios hace al hombre feliz! ¡Cuánto dicen amén! ¡Sólo Dios hace al hombre feliz! ¡Sólo Él! La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. ¡Cristo quiere! ¡Cristo quiere que tú seas feliz! ¡Cuánto dicen amén! ¡Cristo quiere que tú seas feliz! Él vino al mundo para salvarnos, Cristo quiere que tú seas feliz. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. ¡Dilo fuerte! ¡Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, si con tierno amor! ¡Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús! ¡Dilo una vez más! ¡Dilo una vez más! ¡Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. ¡Oh sí, Él me ama, que me ama, que me ama, si con tierno amor, Él me ama, Él me ama, su nombre es Jesús. ¡Alabaré, di lo fuerte! ¡Dilo fuerte! ¡Alabaré, alabaré a mi Señor! ¡Dilo fuerte! ¡Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor! Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor